Solamente tú Mami, tienes un no sé qué me hace quererte más Tú Tienes la fórmula perfecta para enamorar Tú Mami, tienes un no sé qué me hace quererte más Solamente tú Tan solamente tú Tan solamente tú Los días se pasan y más pienso en ti La forma en que tú me hace reír a mí Cuando desperté y estás en mi almohada Es que sin ti no valgo nada, love Te quiero en mi sabana, roll up Roll up Mami Solamente tú Mami, tienes un no sé qué me hace quererte más Tú Tienes la fórmula perfecta para enamorar Tú Mami, tienes un no sé qué me hace quererte más Tú Tan solamente tú Tan solamente tú Cuando tocaste mi piel El fuego empezó a crecer Esa figura delgada donde me quiero perder Solo pienso en ti, bebé Te llevo donde esté Te llevo donde esté No hay un día que pase donde tu aroma no esté Eh 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 Te quiero donde Te quiero en mi sabana, roll up Roll up Roll up Mami, en roll up Solamente tú Mami, tienes un no sé qué me hace quererte más Tú Tienes la fórmula perfecta para enamorar Tú Tan solamente tú Tan solamente tú Tan solamente tú Tan solamente tú